Y en el puesto número 7, avanzamos 6 años hasta 1968, cuando Jerry Goldsmith, uno de mis compositores favoritos y uno de los mejores de la historia del cine, dio un golpe sobre la mesa a la hora de crear música de cine. Hablamos de... El planeta de los simios. Lo sé, podría hablar de Jerry Goldsmith largo y tendido, y muchas de sus obras merecerían estar en esta lista. Mira, ahí tenemos Alien, La profecía, Legend, Nim, Instinto Básico, y no me extiendo más porque hay un montón. Pero el planeta de los simios es la propuesta más revolucionaria del compositor por varias razones. Primero, porque rompió esquemas en su género, pues acostumbrados a una referencialidad para que el espectador se involucre emocionalmente con lo que ocurre en el relato y ubicarlo, Goldsmith hace todo lo contrario. No hay manera de agarrarse a la música, pues no tiene referencia alguna, siendo esta atonal, que no tiene tono definido, y con una instrumentación lo más primitiva posible en un contexto que es el más adecuado de todos. Transmite una sensación de claustrofobia tremenda, a pesar de que la mayor parte de la película transcurra hacia el abierto. El compositor juega con los instrumentos de percusión y deja claro que los humanos están a merced de los simios dominantes. Aunque la película está llena de momentos intensos, destaca la escena en la que aparecen por primera vez los simios, durante la cacería de los humanos. Hasta entonces, la partitura es más sugerente que explícita, pero súbitamente surge el caos. Cuando aparecen los simios montados a caballo, la música parece un baile grotesco e histérico con la inclusión del sonido de cuernos de caza, lo que incrementa tanto la confusión y la violencia, como la sensación de que el espectador también está siendo cazado. Es un momento donde la música de Goldsmith estalla por todos lados creando puro terror. Tampoco os voy a negar que es una banda sonora de muy difícil escucha fuera de sus imágenes, pero hay que recordar que la música no es nada sin éstas y lo que hizo Goldsmith fue meterse en la narrativa de tal manera que se complemente de manera bestial, nunca mejor dicho, tanto en su narrativa como en su atmósfera, con una eficacia y un riesgo que pocas veces se ha dado en el cine con el mismo impacto que este cine. Y por eso merece estar en esta lista. ¡Gracias!